¡Ey qué! ¡Bienvenidos a un nuevo episodio de Modo Carrera de Corea en Madrid! Y tengo una cosilla que comentar. He puesto una publicación hace 10-15 minutos en la que comentaba que ha sacado una nueva actualización de plantillas y con esa nueva actualización de plantillas han quitado las actualizaciones que habían hecho con la anterior. Un aplauso para Air Sports. Vale, eso primero. El vídeo de hoy. Y quería comentar esto porque el Modo Carrera de Corea en Liverpool no puedo empezarlo porque ahora las plantillas actualizadas están desactualizadas y las plantillas por defecto también están desactualizadas. Así que hay que esperar a que salga una nueva actualización de plantillas y entonces podría empezar el Modo Carrera de Corea en el Liverpool. No sabía que la última actualización que habían sacado era para desactualizar lo que habían actualizado. Es increíble. Para que me entendáis, con la actualización última Keylor Navas vuelve a estar en el Madrid. Estaba Keylor Navas en el Madrid en la plantilla por defecto lo actualizaron, lo pusieron en el PSG y ahora se ha sacado otra en la que vuelve a estar en el Madrid. Esto solo lo puede hacer Air Sports, de verdad. Esto solo lo puede hacer Air. Es increíble. La cosa es que, como digo, el Modo Carrera con el Liverpool tendrá que esperar. Así que los días que tenía pensado subir el Modo Carrera con el Liverpool pues en ese momento voy a subir el Modo Carrera con el Madrid. Y ya cuando pueda empezar el Modo Carrera con el Liverpool pues tendremos el Modo Carrera con el Liverpool. Y va a empezar este lunes y no, no va a empezar el lunes. No sé cuándo empezará, pero el lunes seguro que no. Bueno, vamos a comenzar el día de hoy con el mercado, ¿vale? Vamos a continuar con el mercado de traspasos. El mercado en el que fichamos a Mbappé, fichamos a Kulibaly y de momento Keyhub. Vale, son los tres fichajes que tenemos en el equipo. ¿Tenemos presupuesto? Pues sí, la verdad es que de presupuesto no vamos mal. Tenemos 100 millones y se podrían hacer cosas con esos 100 millones pero de momento no hay prisa. ¿Se podría traer un centrocampista mejor que Fede Valverde? Sí, pero es lo que ya comentamos. Tenemos jugadores. Tenemos jugadores, ¿vale? Tenemos a Odehra, tenemos a Ceballos, tenemos a Kubo tenemos varios jugadores que pueden jugar ahí. Así que confiaremos en Fede Valverde le daremos a Fede Valverde entrenamiento y ya está. Poco más que decir, la verdad. El resto de suplentes que tenemos son jugadores que tienen potencial. Me habéis comentado que Areola está cedido sé que está cedido, ¿vale? Pero es que Areola está cedido y Lunin lo tenemos cedido nosotros, ¿vale? Entonces, Areola se irá la próxima temporada igual lo fichamos porque no es mal portero tiene 82 en medio y tiene 86 de potencial, ¿eh? Igual no está por fichar a Areola, ¿por qué no? Y después tenemos a Lunin tenemos a Lunin que, si no me equivoco, sigue manteniendo el 88 de potencial y efectivamente así es sigue manteniendo el 88 de potencial que tenía el año pasado así que de momento pues tenemos esos porteros vamos a continuar, ¿vale? Vamos a ver si llegamos si llegan algunas ofertas el tema de Vinicius, claro la cosa es la cosa es un momento que se vence aquí a esto la cosa es Vinicius, mira mira, es que no podía ser mejor esto, ¿eh? es que no ha podido ser mejor esto decía o iba a decir que no he... que no he leído los comentarios decía o iba a decir que no he leído los comentarios del episodio anterior porque lo que iba a grabar ahora era el modo carrero con el Liverpool porque iba a subir mañana el modo carrero con el Liverpool y no puede ser porque no están las plantillas actualizadas entonces se me han tenido que poner a grabar esto y no he podido leer los comentarios porque aún no he subido el episodio 2 entonces pues es lo que hay y decía que iba a rechazar iba a rechazar lo de United y justo llega a una del Atleti pues no hay más que hablar en el Atleti Vinicius va a jugar no sé si va a ser titular pero va a jugar va a jugar y bastante va a jugar y bastante así que nada Vinicius que se va a ir cedido al Atleti Club me parece una buena sesión me parece una buena sesión todavía tengo pendiente leeros en comentarios a ver qué me decís sobre el tema de ceder jugadores a estos equipos Fran García está transferible no aceptable no entiendo esta oferta vale, pues Vinicius parece que se va a ir al Atleti Club a ver si van llegando más ofertas porque Rodrigo Ebrahim tienen que salir Lucas Vendido y alguno más por ahí Vendido también ¿qué tenemos? interés por Eriksen 60 millones en el Manchester City ¿60 millones? a ver, a ver a ver me ha costado me ha costado Havertz 54 a ver, a ver a ver veamos la situación claro, es que ha quedado con trato supongo que es por eso por lo que va a salir tan barato para el Manchester City y entiendo que para nosotros claro, mi idea era esperar y traerlo gratis la siguiente temporada pero si lo fincha el City evidentemente no puedo hacer eso se abren opciones aquí llega una oferta por Sergio Ramos a ver Sergio Ramos ya me estoy viendo algunos comentarios ¿no negocias esto? yo voy a negociar yo pido que el Bayern paga pues adiós es que vamos será el capitán será todo lo que tú quieras pero pero yo lo vendería tanto en el FIFA como en el Vida Real así que verdad que necesitaríamos un líder de la defensa pero pero se puede buscar se puede buscar y se puede encontrar por ejemplo un jugador llamado Virgil van Dijk ahora mismo veo difícil sacarlo del Liverpool pero quién sabe aquí en el juego estoy seguro de que se podría hacer vamos a entrenar a Javi Hernández y vamos a continuar sí bueno Fede sigue entrenando Rodrigo, Graín y Javi Hernández estos son ahora mismo los jugadores que quedan por Cede estos cuatro bueno no estos tres Fede Valverde no lo vamos a ceder vale Sergio Ramos lo hemos negociado espérate espérate Eriksen Eriksen se me ha ido se me ha ido tío que he empezado aquí a seguir pero no hay que parar y hay que ver eso Isco oferta vale Isco está en venta Isco está en venta la idea es venderlo la idea es venderlo porque tiene más 85 de media y no es titular fin no hay mucho más que decir no hay mucho más que que explicar a ver la cosa de Eriksen la cosa de Eriksen es eh ficho a Eriksen y qué vendo a Cross dime que no se ha ido vale todavía no se ha ido la cosa es esa eh ficho a Eriksen y qué vendo a Cross acabo de guardar no sé para qué me he metido otra vez eh supongo que sí supongo que sí ficho a Eriksen vendo a Cross vendo a Cross porque Cross tiene potencial 88 no va a subir más de media tampoco lo va a hacer Luka Modric pero Luka Modric tiene 90 Casimiro en cambio tiene 87 tiene un punto menos que Cross pero tiene 89 de potencial y además es medio centro defensivo que es importante eso no sé no sé no sé pero es que 60 millones Eriksen yo creo que hay que escucharlo es que Havertz nos ha costado 54 800 pongámonos en situación vale pongámonos en situación es que Eriksen lo están regalando y si no lo aprovecho yo lo va a aprovechar el Manchester City vale ahora mismo la situación es esa si el City no se hubiese interesado en Eriksen yo ahora mismo no estaría haciendo nada y estaría esperando que llegase al mercado de invierno para traerlo gratis pero es que el City se ha movido y se lo va a llevar por 60 millones si yo no hago algo y ese algo pasa por ficharlo yo y que no lo fiche el City claro la situación es ficho a Eriksen imaginaos la situación de fichar a Eriksen y quedarme con 4 centrocampistas titulares Casimiro Modric Cross y Eriksen porque no hemos recibido frente a por Cross que puede pasar perfectamente pues entonces uno de ellos pasaría a ser suplente legalmente porque sería porque no hemos recibido ofertas Cross pasaría a ser suplente pero de manera legal porque no habríamos recibido ninguna oferta por él estoy poniendo esa situación la cosa es que si ven Eriksen lo más probable es que si empecemos a recibir ofertas por los centrocampistas voy a hacer una cosa poner a Cross tan inferible había gente que me decía que fichas a Eriksen que fichas a Pogba que quitas a Cross oye Pogba de momento no Pogba de momento no y Eriksen sí por la situación de mercado es una oportunidad de mercado esto es algo que el Madrid está haciendo mucho en la vida real está está haciendo operaciones de mercado está joder como como digo tío no sé expresarme ahora mismo con esto está aprovechando está aprovechando oportunidades de mercado joder no me salía como con Courtois cuando lo ficha con un año de contrato con Hazard también lo ha fichado con un año de contrato Kubo se lo ha traído gratis está aprovechando oportunidades de mercado y nosotros vamos a aprovechar ahora una que es la de que Eriksen tiene un año de contrato quedémonos con el valor 68 68 vale nos quedamos todos con el valor 68 millones perderá valor Eriksen espero que no espero que Christian Eriksen no pierda valor relevancia le voy a poner importante porque realmente hay competencia y debe aceptar y cuanto menos le pongas menos se quejan 5 años de contrato que además ahora cuando los jugadores se quejan si es una queja real vale si es una queja real porque los jugadores tienen moral cosa que el año pasado bien pero no influía en nada realmente vale vamos a ponerle 150 de cláusula creo que está correcto misma cláusula que Haber pero Eriksen Eriksen no va a llegar a esa a esos valores no ni de coña sueldo cobra 200.000 en el Tottenham no le tengo por qué poner más creo que ya cobra bastante bien creo que ya cobras bastante bien un poco más bueno 210.000 para Eriksen que es pues uno de los galácticos que llega junto con Kulibaly y junto con M.P. y Haber es un poco más proyecto de futuro vale y ahora llega el momento clave por favor por favor Ea compórtate Ea por favor fácil así sí así sí si me haces esto siempre yo no me voy a quejar le metes 2 millones más de valor y todos contentos y todos contentos yo si no me voy a quejar si me lo haces así siempre vas a tener muy pocas quejas en mi Ea Sports pues nada pues Christian Eriksen que llega al equipo llega además con 2 millones más de valor no tenemos que repetir 20 veces el fichaje y ahora claro que 11 se nos queda un 11 sin Casemiro vamos a poner un 11 sin Casemiro porque a ver decía lo del medio centro defensivo antes ah Kroos no tiene como posición no 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 Kroos no tiene como posición nada nada Kroos no tiene como posición la del medio centro defensivo si la tuviese lo pondría pero no la tiene no si no la tiene no la voy a poner tampoco la tiene Luka Modric nada pues entonces Casemiro decía que no me gusta jugar con 2 media puntas como interiores y con un medio centro como medio centro defensivo porque ahí ni el medio centro ni el medio centro defensivo ni los media puntas son interiores se nos queda un centro de campo muy ofensivo y un centro de campo que pierde bastantes partidos en simulación lo he comprobado yo pero la situación es que Kroos no es o no no tiene como posición este año el medio centro defensivo el año pasado si la tenía así que nada no hay nada no hay no hay discusión no hay discusión Casemiro se queda como titular Kroos pasa a ser suplente esto es así Kroos pasa a ser suplente pero un suplente en venta al igual que Isco oye que Isco está por encima de 85 si pero si yo no vendo a Isco Isco va a ser importante en el equipo y con Kroos la situación en este momento es la misma la cosa es que aquí si se nos va a quedar un once un centro de campo bastante ofensivo de hecho ya lo teníamos con Fede Valverde lo vamos a tener con Tony Kroos vale a ver no tiene como posición la de medio centro defensivo pero al fin y al cabo hablamos del once suplente es un once que va a jugar partidos a priori bastante sencillos entonces vamos a jugar con Kroos ahí evidentemente aunque no tenga como posición la de medio centro defensivo y aquí me está sobrando un jugador el que menos medio tiene es no no espérate no no me están sobrando Ramos y el mape ¿qué hacéis aquí? vamos a quitarlos eso porque habré cedido claro he cedido a Vinicius y he venido a Mariano vale pues ya está todo listo ya ordenaré el banquillo pero es que veis que los menús van bastante lentos no sé si lo llegáis a notar en el vídeo pero los menús van bastante lentos ya lo he ordenado casi lo vamos a terminar y quiero mirar las posiciones no no hay ninguno que juegue en medio centro defensivo me da igual va a jugar Kroos un poco más atrasado y listo vale pues ya está Kroos bueno Kroos que se va a ir del equipo si llega una oferta si llega una oferta vale pues listo lo de Eriksen ha sido un poco inesperado ha sido una oportunidad de mercado Eriksen 60 millones cuando Haberich nos ha costado 54 800 pues era una oportunidad de mercado que no podíamos desaprovechar Benzema 7 días fuera y oferta por Lucas Vázquez el Liverpool restazó pidiendo yo 25 claro es que el Liverpool lo quería regalado es que mirad lo que le puedo pedir a la Atalanta es que esto es lo más normal me ha ofrecido 22 800 22 300 es que es lo más normal tío el Liverpool quería a Lucas Vázquez regalado eh debo admitir que me he sorprendido no puedo garantizarte más minutos es que es así no puedo garantizarte más minutos porque ha llegado un jugador más joven que es Christian Eriksen y con más potencial Kroos sorpresa en la lista de traspasos pues si eso parece que hemos aquí Isco 80 millones rechaza el Piemonte Calcio pues otro equipo que no quiere pagar pues que quiere que me diga a ver supongo que se habéis fijado también en el otro mensaje tenemos al Galler de Múnich que ofrece 54.400.000 por Sergio Ramos opciones Virgil van Dijk y me estoy mirando estoy mirando Virgil van Dijk un segundo porque no sé qué le pasa ahora mismo a su FIFA por favor cárgame rápido Virgil van Dijk y Calidu que ya lo tenemos no hay más opciones los está el mejor central que es Van Dijk 90 y después vienen 3,89 Keline descartado evidentemente Sergio Ramos y Calidu que es que es pues si queremos mejorar el equipo el único jugador que puede venir es Virgil van Dijk es así si queremos tener el mejor equipo hay que fichar a los mejores jugadores y los mejores jugadores son Van Dijk y Kulibaly Ramos y Chiellini tienen la misma media que Kulibaly pero hay una clara diferencia de edad entre ellos Ramos tiene 5 años más y Chiellini tiene 6 años más así que nada Virgil van Dijk 75 millones y medio la pregunta es ¿puedo comprar a Van Dijk? ¿tengo dinero? tenemos 60 y serían unos 50 de Ramos en principio sí vamos a ver ¿el Liverpool está dispuesto a vender a Van Dijk? claro es que hay que asegurarse muy bien de todo esto vale están dispuestos a venderlo vale ¿puedo fichar a Van Dijk? hay jugadores que hay clubes que no venden a los jugadores que te lo dice ahí y no pueden negociar con ellos vale con el Liverpool y con Van Dijk sí entre el 100 y 150 dice ahí vale yo esas cantidades no voy a llegar porque no tengo dinero vamos a negociar con el Bayern de Múnich ofrecían 54 vamos a ver si podemos llegar por lo menos a 60 y ya con 60 más 66 más a lo mejor unos 30 de Lucas Vázquez más o menos podríamos yo creo llegar a Van Dijk vamos a hacer otro de traspasos vamos a ver qué se puede hacer bueno y con Isco que también se tiene que vender 54 400 yo creo que esto llega a 60 sin problemas Sergio Ramos que se cae pues se cae ¿quién va a ser el capitán? pues pondremos a Marcelo ¿no? ¿es el segundo capitán en la vida real? sí yo creo que sí y si no vence más es el tercero 60 millones a ver no me puedes ofrecer menos tío por mucho que me metas una cláusula de futuro de traspaso que no 60 no puedo venderlo por menos de 60 vale ya está ya está oye teníamos ahí preparado a Van Dijk por si acaso el Bayern no ha querido pagar pues adiós adiós le estaba pidiendo a ver estamos hablando de unas cantidades bastante altas me ha ofrecido 54 400 y yo lo que le he pedido son 5.600.000 más hablando de 54 millones estaba pidiendo un 10% más y pidiendo un 10% más es que no ha negociado nada pues adiós adiós bueno teníamos ahí la posibilidad de vender a Ramos no han querido pagar pues adiós muy buenas no hay no hay mucho más que decir a ver mira de momento voy a ficharlos a todos para las filiales estaba aquí mareando a ver qué hacía con los dos filiales mira voy a ficharlos a todos todos para adentro ya iremos descartando la cosa es que en algunos equipos los jugadores se venden en otros no en equipos grandes este tipo de jugadores es difícil venderlos veremos veremos si si consigo vender a estos o no 26 200 Lucas Vázquez yo creo que llegamos a 30 está bien está bien porque al final es una reserva que hay que vender y si le sacamos 30 millones perfecto 30 millones le hemos sacado también a Nacho 30 millones a Mariano pero al final con la tontería es un dinero es un dinero el que sacamos aquí con estos jugadores que son reservas vale vamos a ver Lucas Lucas Vázquez que se va a ir a la Atalanta Atalanta Equipo Champions Equipo Champions por cierto también con lo de la actualización de plantillas con esta última actualización de plantillas que ha quitado la actualización previa también han quitado la actualización de los grupos de Champions y de Europa League es que es increíble tío es que es increíble he estado un rato ahí cambiando los los equipos y grupos y tal pero para nada para nada porque no estaban las plantillas actualizadas en fin vale entrenamiento sigamos con los entrenamientos y sigamos avanzando en este mercado donde ya nos quedan pocos jugadores por vender ya nos queda por vender a Fidalgo a Manu Hernando y a Fran García son jugadores que no van a ser importantes ni van a ser importantes ni nos van a dejar mucho dinero de hecho no sé siquiera si los vamos a vender porque es lo que digo hay jugadores sobre todo estos jugadores jóvenes de cantera y tal que no se venden que es que no se venden tío que es que les acepto las ofertas y no se van Lucas Vázquez Atalanta bueno es una pérdida es una pérdida importante Bayern de Múnich Toni Kroos 80 millones 120 me ponía aquí prácticamente el juego voy a poner 100 voy a poner 100 85 de mínimo debería a ver entrar a negociar tiene que entrar la cosa es cuánto va a ofrecer por Toni Kroos el Bayern de Múnich confío en que pague 100 no veo una locura que pague 100 Isco 60 88 me ponen aquí oye yo te voy a poner 85 no sé cuánto he puesto antes no creo que antes he puesto 80 voy a poner 80 creo que a la lluvia le he puesto 80 y ha rechazado voy a poner 80 vamos a poner 80 65 de mínimo yo no sé si el juego me está dando unos valores muy altos o es que los equipos no quieren pagar yo creo que los equipos no quieren pagar también el juego me está dando valores bastante altos creo que también hay poca voluntad de los equipos por pagar mira 990 te voy a negociar para subirte un millón ¿sabes? paso de delegar vale vamos a negociarlo directamente para que se pueda un millón tío por lo menos ojo ojo porque es el primer jugador es el primer jugador de estos típicos que no se van Manu Hernando es el típico jugador al que le tenéis que aceptar 20 ofertas para que se vaya por lo que me habéis hecho en comentarios eso sigue pasando en este FIFA 20 lo vamos a comprobar va a ser el primer jugador de estos pesados que no se van nunca por el que recibimos una oferta tenemos a Dani Carvajal Dani Carvajal a ver es que todos los jugadores que no sean los mejores en su puesto yo los tengo abiertos a negociar por lo menos me ofrecen 56 el Piemonte Calcio el Piemonte pues yo te voy a pedir estas cantidades no sé cómo lo ves ¿aceptas negociar? ¿no aceptas? voy a pedir 80 porque 85 me parece una locura y me lo ponía ahí el juego pero voy a pedir 80 negociamos ¿quién hay mejor que Carvajal? os preguntaréis Yosho Kimmich Yosho Kimmich ¿vale? por potencial hay varios mejores por media en este momento Yosho Kimmich es el único mejor ¿vale? Carvajal en este momento es el segundo mejor lateral además ha subido ya 86 y media ya Carvajal está al máximo ¿vale? Carvajal ya no va a subir más a no ser que suba el potencial pero esto de los potenciales dinámicos yo no lo he terminado de tener claro y ahora mismo lo que decía que Yosho Kimmich es el único que es mejor 88 millones Toni Kroos el Bayern el Bayern paga poco el Bayern paga poco paga bastante poquito 100 100 mínimo 100 mínimo 100 mínimo tío es cross es cross tío tiene que pagar 100 tiene que pagar 100 sí o sí y si no cross se queda tío vamos a ver yo tengo los jugadores en mental yo tengo que vender a estos jugadores pero págame bien yo no voy a regalarlos 88 como ofrezca menos 88 con futuro traspaso no va a llegar a 100 porque es lo que ha hecho antes con Ramos es que 100 incluso algo más se podría haber llegado a sacar por por Toni Kroos Toni Kroos y 100 millones es la venta más cara del momento en esta serie tampoco es que llevemos mucho que es el tercer episodio este pero de momento es la venta o sería la venta más cara por 100 millones de euros acuerdo para la venta Isco 68-700 eso también va a subir a 75 yo creo que es mini ¿qué tiempo llevó? 22 minutos no pasa nada vamos a negociarlo de Isco vamos a negociarlo de Isco y ya yo creo que vamos a ver incluso ese primer partido contra el Celta vamos a ver centro de traspasos Isco por cierto antes de aceptarlo de Carvajal tengo que ver a Joso Kimmich vaya a ser que lo haya aceptado algún equipo y se liga vamos a echarle un ojo ahora a eso vale 68-700 75 es el Liverpool el Liverpool tiene pasta y además Isco ha subido de media 75 perfecto pues Isco 75 cross 100 Ramos 65 el Nápoles que quiere pagar la cláusula anda mira anda mira por cierto Manuel Hernando ha rechazado los jugadores pesados de FIFA 19 lo seguirán siendo un FIFA 20 gracias EA por no arreglar esto otro año más cross se va a ir por 100 millones Isco por 75 y Sergio Ramos parece que por 65 el Nápoles se lo quiere llevar ya sabéis ahora depende del jugador aceptar o no yo no voy a renovarlo de hecho yo ya lo he renovado y yo le he puesto esa cláusula de 65 millones que me parece bastante alta de hecho al Bayern yo le estaba pidiendo 60 yo al Bayern le habría aceptado una oferta de 60 y la cláusula que va a pagar el Nápoles es de 65 pues si por 65 millones se va Ramos hemos vendido ya a Lucas vendemos ahora a cross por 100 75 por Isco Virgil van Dijk y Carvajal si se va yo soy Kimmich estamos haciendo una renovación del equipo pero vamos esto es la verdadera revolución madre mía tengo título para el vídeo tengo título para el vídeo la verdadera revolución la verdadera revolución es la que estamos haciendo nosotros aquí y no la del Madrid de la vida real yo soy Kimmich sigue en el Bayern de Múnich jugando así que perfecto y como máximo nos costará esos 82 en la cláusula pero espero que el Bayern esté abierto a negociar está abierto a negociar perfecto pues nada pues ahí hemos visto un poco todo esto ha llegado Eriksen porque era una oportunidad de mercado había que traerlo por 60 millones hay que traerlo tío por 60 millones Eriksen tenía que venir al equipo y ahora estamos negociando la salida de varios jugadores importantes estamos negociando la salida de Toni Kroos que ya es suplente la de Isco también suplente pero dos jugadores importantes estamos negociando la salida de Sergio Ramos y también la de Dani Carvajal cuatro jugadores muy importantes en esta etapa de Madrid y aquí sí que estamos haciendo la verdadera revolución podrían llegar Virgil van Dijk Joshua Kimmich y para centro de campo suplente dos jugadores jóvenes como Havertz que puedan llegar a ser titulares en un futuro quién sabe espero que os haya gustado este episodio ¿vale? sabéis que si es así podéis dejar un like dejadme en comentarios la opinión que tenéis sobre este tema sobre estas salidas si creéis que debería que no debería salir alguno de ellos pero yo lo veo bastante claro yo es que lo veo yo lo estoy viendo bastante claro pero bueno no sé dejadme en comentarios vuestra opinión algún jugador así joven que pueda ser centrocampista estilo Havertz quizá no 92 de potencial pero sí un potencial alto para que sea suplente ahí junto con Havertz quizá un medio centro defensivo y un medio centro o realmente solo un medio centro defensivo o un medio centro un medio a punta un jugador que acompaña a Valverde que todavía está por ahí quién sabe no sé ya lo veremos espero que os haya gustado este vídeo si es así podéis dejar un like y nos vemos y a la próxima cracks adiós chau chau